Estoy sobreestimado, tonto por intentarlo, para capturar toda su atención. Es un hero e hero, como cambia tu corazón, tu acción no coincide, con tus palabras, así que perdóname. O ser curioso, eres una habladora suave, mi halagas aún, engañando, es difícil escribir. Tus intenciones, revela tu verdadero color, como sabría, como eres realmente, dime tus pensamientos privados. Es un gato y un gatón, así somos nosotros, estoy persiguiendo, es siempre corres, jugando a las escondidas, nunca es divertido. Estoy sobreestimado, tonto por intentarlo, para capturar toda su atención. Es un hero e hero, como cambia tu corazón, tu acción no coincide, con tus palabras, así que perdóname. O ser curioso, eres una habladora suave, mi halagas aún, engañando, es difícil escribir. Sus intenciones. Sus intenciones.